4 o 5 años ¿y cómo es tu ropa ahí? mezclilla, guaracha mezclilla, guaraches ahora estás ocupando ese sentido, el de la vista ahora ocupa el sentido de la percepción percibe tus emociones percibe cómo se siente ese niño ¿cómo está él? no era feliz con ella soy feliz con ella al saber que iba con ella ella trabajaba yo la acompañaba a repartir el producto de su trabajo al mercado ¿y te sientes feliz ahí? es importante que sientas permítete sintonizarte con esa emoción siente y descríbeme ¿qué sientes ahí? ¿qué sientes ahí? ¿cienes algún día? ¿qué sientes ahí? ¿qué sientes ahí? Y dime, ¿qué es? ¿Qué se siente ahí? Es algo que no. Se me emociona estar con ella, no sé. No has de llorar, no has de gritarle. Eso, eso, muy bien. Muy bien, conéctate ahí con esa emoción. Esa emoción que solamente inspira a la mamá. Esa mamá ausente por azar es el destino, por la ira. Porque así fue. ¿Por qué? Y dime, ¿te sientes contento ahí? Sí. ¿Sientes su protección, su cariño? Bien. ¿Y cómo cuántos añitos tienes? ¿Sabes un chiquito? Tres. ¿Cuántos años? Cuatro. Cuatro años. Bien. Llénate de ese amor por mamá. Y ahora ve un poco más atrás. Ve más profundo. Un poco más profundo. Más atrás. Un poco más atrás. Uno. Retrocede la película. Ve atrás en el tiempo. Dos. Tres. Estás ahí. Y dime, ¿cuántos años tienes ahí, Pedro? Tres. Tres años. Y ahí, ¿dónde estás? Un jardín de niños. Estoy en un jardín de niños. Un jardín de niños. Jugando y nada más esperando a la salida ¿Y por qué esperas con tanta ansia a la salida? Para ver a mamá Para ver a mamá Ahora sigues sintiendo ese amor por ella ahí en tu corazón Y retrocede un poco más Es fácil Solamente retrocede la película Uno Retrocede un poco más en el tiempo Dos Tres Ya estás ahí Y dime Pedro, ¿cuántos años tienes? Lo primero que llegue a tu mente No sé Decía mamá Y no le digo mamá No Le digo co Le digo co ¿Y cómo vas vestido ahí? ¿Cómo se siente ese pequeño ahí? ¿Y cómo se siente ese pequeño ahí? Solo ¿Cuántos años sientes que tienes ahí? Dos, tres años Ajá Y revisa Y revisa ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué ese pequeño niño se siente solo? No lo veo No está mamá Ajá ¿Hay un adulto más con el que te puedas hacer compañía? Está un ratito Ajá ¿Y es suficiente su presencia o no? Ahora retrocede un poco más en el tiempo Lo estás haciendo muy bien Uno Retrocede Dos Permite que tu espíritu te lleve Eres energía Para tu espíritu no hay tiempo No hay límites No hay espacio Bien profundo Bien profundo Tres Ya estás ahí Y dime Pedro Ahí ¿Dónde estás? ¿Y cuántos años tienes? No sé Estoy en brazos de amor Ajá ¿Y cómo se siente ese bebecito ahí? Estaba como era, estaba Me levantando Ajá ¿Y te sientes bien ahí? Ajá Es lo más tranquilo estoy Estoy tranquilo Te sientes cuidado Protegido por ella Lo estás haciendo muy bien Lo estás haciendo muy bien Ahora congele esa imagen Como si detuvieras la película Como si detuvieras la película Como si le pusieras stop Congele esa imagen Y tráete ese amor Y tráete ese amor Esa seguridad Esa tranquilidad A esta vida actual De un adulto Seguro Protegido Fuerte Y dime ¿Cómo te sientes ahí? Mejor pero Debo de ser también más fuerte Porque ella está sola Ajá Perdón Ajá Bien Ahora Pedro Desde tu lugar de hijo Desde tu lugar Ocupa tu lugar ahí Y ve a tu mamá Esa mamá Que te protege Que te alimenta Que te da Ve su fortaleza Desde tu lugar Y dime ¿Qué cambia? ¿Qué cambia? No cambia nada Porque sigo siendo protegido Por ella Ajá Y tu pensamiento De que ella está sola Y hay que protegerla ¿Ya cambia? Desde tu lugar Cuando nosotros queremos proteger A los padres Cuando los vemos solos Vulnerables Ocupamos un lugar Que no nos corresponde Nos convertimos en sus papás Y ese lugar No nos corresponde Por eso todo se descompone Porque aunque tengamos Nosotros la buena intención Es un lugar Que no nos toca Y entonces los niños Se vuelven adultitos Adultitos protectores De sus padres Incapaces de mostrar afecto Porque eso es Demostrar debilidad Según las creencias Ahora desde tu lugar De hijo No de papá protector Desde tu lugar Siente mamá Y toma de ella Como hijo Lo que debas tomar Y dime ¿Qué pasa ahí? ¿Qué cambia? ¿Qué cambia? ¿Qué cambia? Cambia la forma De percibir las cosas Cambia la forma De percibir Y cuéntame Ahora ¿Cómo es? Pues En lugar de proteger Soy protegido Eso Muy bien Maravilloso Muy bien Y ahora Párate delante De mamá Y toma de ella Su cariño Su protección Su amor Desde tu lugar Y eso es lindo ¿Cierto? Eso Y ahora Traete todos Esos recursos A la vida Actual De Pedro Y dime Si algo Cambia En el modo De percibir Y de sentir A sus hijos A sus tres hijos No sé No sé ¿Qué está pasando ahí? Cuéntame Los quiero Son mis hijos Pero Hay algo Que no he podido Con ellos ¿Qué es ese algo? Busca ahí ¿Qué es ese algo? Busca en tu corazón No necesitas Esforzarte Porque tu mente Porque tu mente Interna Sabe perfecto A dónde ir Sabe justo La respuesta De niños Fui muy estrecha Con ellos Ajá De jóvenes Más Así es En la actualidad Quiero ser el mejor De los amigos Pero No soy su amigo Así es Y qué bueno Que no tengan Un buen amigo Porque si no Dejarían de tener papá Y Pedro Hijo Junior Necesita Una figura Fuerte Pero ya no estricta Ahora Ese recurso De ser estricto Con ellos Funcionó muy bien Porque son buenos chicos ¿Cierto? Eso Pero en este momento Ya no está funcionando bien Entonces ahora Ya puedes aflojarte Tantita Ahora ya puedes Relajarte Y ser flexible Con ellos Más que con la gente De la calle Más que con los amigos ¿Cierto? Bien Ahora trae a tus hijos Ahí Talos frente a ti Y desde tu corazón Desde tu lugar De hijo Y ahora Desde tu lugar De padre De esos tres Desde tu amor Diles todo lo que los quieres Ya te acompaño Te vas a hacer un regalo Hoy A ti No a ellos Porque ellos ya lo saben Te quieres hacer ese regalo Y antes de que me contestes Si te quieres hacer ese regalo Yo te voy a contar Un cuentito Que me acabo Que acabo de recordar Este cuentito Se llama El caballero De la armadura Oxidada Es un libro Que todo mundo conoce Pero que pocos leen Habla de un caballero Que traía una armadura Y que se iba a la batalla Y peleaba Era fuerte Y valiente Pero tuvo tantos años Que se empezó a adherir A su cuerpo E impedía Que pudiera abrazar A sus hijos Y también impedía Que pudiera abrazar A su esposa Porque traía la armadura Era difícil hacer eso Cuando los quería Abrazarlos Lastimaba Porque traía esa armadura Dura Tiesa Pesada Inflexible Y entonces Un día Su familia Se empezó a alejar Porque sentían Que no los amaban Hasta que un día Ese caballero Valiente Inflexible Por su Armadura Porque además Ya estaba oxidada O sea Ya no servía Un día Derramó Una lágrima Y esa lágrima Pedro Permitió Que se cayera Ese pedazo De armadura Y se vio El espejo Y ya no se Reconocía Se le había olvidado Como era Realmente Y dime ¿Hoy quieres hacerte Un regalo De quitarte esa armadura Con la familia? Bien Bien hecho Quítate esa armadura Entonces Ya está toda Oxida Por eso Se titula el cuento El caballero De la armadura Oxida Ahora Quítate esa armadura Y ahí Con tus hijos Enfrente Hazte ese regalo Dale un fuerte Abrazo Un abrazo Grande Y diles Todo lo que Los amas Bien Bien hecho Y dime ¿Cómo ves a los chicos? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? Bien ¿Se sienten bien? Sí Ahora yo voy a contar Del uno al tres Pedro Y quiero hablar Con tu hijo Permites que se exprese A través De tu mente Y de tu boca Le prestas Tu canal De comunicación Para que se pueda Expresar Quiero hablar Con Pedrito O bueno Con Pedro Tengo que estar Grande Uno Dos Tres Cambia Pedro ¿Qué opinas De papá? Con eso Que acaba de hacer Te sorprende Te sorprende Te gusta Te gusta Lo puedes creer Dime ¿Qué opinas? Lo primero que llegue A tu mente No lo organices Es bueno Es un buen Es un buen tipo ¿Verdad? Eso ¿Y qué opinas De lo que acaba De hacer tu papá Pedro? Pedro Es lo mejor Eso Claro que sí Claro que es lo mejor Con eso Que acaba de hacer ¿Es suficiente? ¿O necesitas Que se haga tu amigo? Porque si es tu amigo Corres un riesgo Ya no vas a tener papá No No debe ser amigo Eso Bien Entonces Con decirte Que te quiere Con eso ¿Basta? Lo muestra De otra forma Aunque no me lo dice Pero yo sé Yo sé que me quiere Eso Claro que sí Claro que sí Ahora le quieres Dar un fuerte abrazo ¿Te ayudo A abrazar a papá? Bien Pedro Abrázalo Dile todo Lo que lo quieres Aunque ella Sabe Exprésalo Con ese amor Que te trajiste De mamá Es fácil Exprésale Todo tu cariño Exprésale todo tu cariño Gracias. ¿Listo? Eso, bien hecho. Bien hecho. Y dime cómo te sientes. ¿Verdad que sí? Se siente mucho mejor. Ahora te perdonas por haber traído de más esa armadura toda oxidada. Ya no estaba sirviendo. Sirvió para las batallas. Pero ahorita ya se acabaron las batallas hace mucho tiempo. Bueno, entonces perdónate por haber traído una armadura toda bien fea y vieja que ya no servía. Toda oxidada. Y ahora que has hecho eso, ya quieres dejar pasar esa incapacidad de demostrar afecto. Sí. ¿La quieres dejar pasar? ¿Para qué puedes decirle a Betty cuánto la amas? ¿Para qué te des el regalo de ver su mirada cuando se lo expresas? Sí, sobre todo también. Eso, también a los muchachos, claro. Pero bien dicen por ahí que cuando están bien los padres, están bien los hijos. Y las mujeres somos a veces demasiado chipilonas. Nos gusta que nos digan a cada rato, te amo, te amo, te amo. Eso nos encanta. Y como nos gusta tanto, pues nos ponemos más felices y entonces la familia está bien. Entonces me entregas esa armadura, yo me la llevo. Ahora ponemos esa armadura ahí. Y ya esté consciente de cómo nos vamos a deshacer de ella. Ya no hace falta. Nos fue muy útil. Pero ahorita ya no. Ahorita está todo inservible. ¿Estás listo? Ahora, hazte consciente, Pedro, de cómo estamos sacando esa armadura, esa protección. Ya no se necesita. La estamos sacando, no la estamos llevando. No la estamos llevando, no la estamos llevando. Fuera. Ya la puedes poner ahí. Cosas lindas. Pone a tus hijos felices. De sentir tu cercanía, de sentir tu amor. A tu esposa. Pon fortaleza. Mucha fortaleza. Listo. Eso. Bien hecho. Y así como acabamos de deshacernos de esa vieja armadura oxidada y fea. Hay formas que ya no nos ayudan. Por ejemplo, cuando no sabemos decir nada. Es también así como que ya no es funcional. Ya no sirve. Ahora, permite que tu espíritu, Pedro, permite que tu espíritu te lleve a un momento donde hayas dicho no sin culpa. Ve ahí. Donde tengas fortaleza de carácter. Y dijiste no sin culpa. ¿Ya estás ahí? Sí. Bien, y platícame qué está sucediendo ahí. ¿Cuándo es la situación con un amigo? Estoy con un amigo. Ajá. Todo iba bien hasta que hubo un problema. Intentó hacernos daño. No lo permitió. Eso. ¿Y supiste decirle no? Lo senté. Eso, bien hecho. Bien hecho. Y dime, ¿los resultados fueron buenos? Sí, no siento culpa por eso. Eso. Ahora enfoca ahí. Integra ahí. Y dime, ¿qué nombre le pones a esa emoción? Cuando lo enfrentas y le dices no. Sin culpa. ¿Cómo se llama ese recurso? ¿Fortaleza? Eso. Y dime, ¿en qué parte está la fortaleza? Ahí en tu cuerpo. ¿Dónde la sientes? En mi corazón, en mi mente. Eso, bien. Ahora identifica si tiene forma, color, peso. Enfócate bien ahí. ¿Cómo es la fortaleza que está dentro de ti? ¿Cómo es la fortaleza que está dentro de ti? Color brillante. Color brillante. Ajá. Ahora permite que crezca. Y empieza a cubrir todo tu cuerpo con esa fortaleza. Y mientras haces eso, ve a otro momento. Donde dijiste no, sin culpa. Ve ahí. Y dime, ¿ya estás ahí? Lo primero. Busca otro momento donde supiste enfrentarte. Donde dijiste no. Donde a lo mejor tenías un poco de miedo, preocupación, pero lo lograste. Puede ser en tu infancia, puede ser en tu juventud. Encuéntralo. Encuéntralo. No, pero es una situación con una persona. Ajá. Pero igual que quiere agredir verbalmente nada más. Agredir verbalmente. Ajá. Pero igual puse un alto que no continúa. Bien. Y dime, ¿funcionó? Sí. Eso. Quédate solo con la información donde sí funcionó. Quédate solo con esa información. Lo demás no nos sirve. Solo ahí. Quédate con esa información. Y ahora que tienes esos dos eventos en tu corazón y en tu mente, trae a tus hermanos tíos. Y siéntalos a la mesa. Yo estoy contigo. Ahora les vas a invitar un vinito, un refresquito, lo que sea. Y siéntalos ahí. Y dime, ¿qué les quieres decir? ¿Qué les quieres decir? Solo que no soy la persona que ellos piensan que soy. No. Diles ahí. A lo mejor igual. Sí. Llevarlo a la misma educación que yo. Igual no manifiesto, no estamos siempre. Ahora diles que tú eres diferente. Y que no venimos a cubrir expectativas de nadie. Con todo tu amor. Así de simple. Y dime, ¿qué reacción tienen? Y dime, ¿qué reacción tienen? ¿Cómo te voy a escuchar? 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 Bien. Y dime, ¿qué sientes bien? Sí. ¿Estás en paz ahí? ¿O les quieres decir algo más? Lo que tendrías que decirles, no se los dije de frente. Bien. Y dime, ¿cómo te sientes internamente ahora que la has hecho? Ahora quieres poner fortaleza ahí en tu corazón. Más que fortaleza quiero demostrarles. Que son parte de mi vida. Ajá. Y que los quieran, que... Eso. En algún momento los ofendí. No, por intención. Bien hecho. Entonces pídeles perdón ahí a tus tíos hermanos. Y en algún momento, de manera consciente o inconsciente también. Si hubieras lastimado, herido. Que por favor te disculpen, no te perdonen. Te diles ahí. Bien. Bien. Y dime Ahora que estás poniendo todo ese amor en tu corazón Esas palabras de amor para tu familia, para los tuyos ¿Quieres revisar si en tu corazón hay resentimiento Hacia los abuelos? Revisa desde tu corazón Revisa bien No, para la buena tengo todo Aunque igual acá se lo dije ¿Cuánto lo querías? Ahora es la oportunidad ¿Le quieres decir al abuelo cuánto lo quieres? Gracias por ver el video Ahora escucha ¿Qué te dice el abuelo? Que no intente ser igual que él Eso Que no intente ser igual que él Mira qué bonito consejo ¿Y qué más te dice? Porque él Él sufre igual Él no puede gastar sus emociones Él nunca se quitó la armadura ¿Cierto? Sí Bien Ahora pregúntale al abuelo Si te permite hacerlo diferente ¿Diferente qué? Si él quiere que yo sea diferente Que no sea Que no lleve el mismo patrón Eso No, dice que hay en la cima de lugar Es que se va pasando la cadenita Y se repiten las historias ¿Te quieres preguntar al abuelo si está en la luz? Sí, está Bien ¿Qué quieres? Pedir al abuelo Que vaya en la luz y pida autorización Para retirar de ti Esa forma recia con la familia Para que se termine de llevar esa armadura Por si las dudas que quedara a lo mejor algo Bien Que pida autorización el abuelo No, dice con mucha alegría Mira qué bonito Ahora sí puedes entregarle al abuelo todos esos miedos Porque nosotros le cambiamos el nombre Pero la verdad es que se llaman miedos Y entonces entregáselos al abuelo Ya no hacen falta Antes sí funcionaban Pero ahorita ya no Que ya se los llevan Ya está ahora que el abuelo se ha llevado eso porque ya autorizaron quieres pedirle que ponga más fortaleza en tu corazón para que puedas decir libremente lo que piensas y sientes sin preocupación ahí diré entonces al abuelo por mucha fortaleza todas esas cualidades que están haciendo falta para que Pedro tenga esa fortaleza ¿ya está? excelente muy bien hecho ahora pregúntale a la abuela si está con él la abuela ¿lo quieres hacer? así está eso ahora escucha si tiene algún mensaje la abuela la abuela la abuela la abuela ¿qué fue ahora conmigo? pero no era para vivir ajá que sabría que estoy bien con ella ajá todo lo que había pasado todo lo que pasó quedó atrás quedó atrás Pedro ¿quieres perdonar a la abuela por haber sido dura contigo? porque tampoco ella se quitó el armador ¿quieres perdonar a la abuela la manera dura de educar a tu papá a Manuel desde tu lugar de hijo disculpas a la abuela suena bien ahí desde lo más profundo de tu corazón desde ahí desde tu lugar no 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 ¿Te está diciendo algo más? No Ahora revisa en tu corazón Si realmente ya no hay nada de resentimiento Nada más quiero asegurarme Que todo esté bien No, yo le estaba pidiendo perdón Por algo pensado Ajá De haber hablado mal de ella De una forma equivocada Bien, eso es bonito Entonces yo voy a guardar silencio Para que termines de decirlo Y no interrumpas Y no interrumpas Gracias. 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 Ya está, excelente. Bien hecho. ¿Consideras que ya estás listo para regresar? Bien, ahora despídete del abuelo También despídete de la abuela Y prepárate porque vamos a regresar Voy a contar del 1 al 5 Y con cada número irás regresando dueño de tu mente Dueño de tu cuerpo Por la noche a la hora de descansar Dormirás profunda, profundamente Sintiéndote renovado, feliz Libre de esa armadura tan pesada, tan vieja Tan oxida Ahora como un hombre renovado Amoroso con sus hijos En la próxima vez que veas a tus hijos Vas a sentir unas ganas inaguantables De abrazarlos y de verbalizar Todo el amor que sientes por ellos De decirles Sentir a tu corazón unas ganas inaguantables De demostrarles afecto Amor Amor Uno, estamos regresando Dos, te sientes ligero, ligero, muy liviano Escógete ahí un paisaje Un lugar bonito que te guste mucho Y ve ahí Y te sientes ligerito, ligerito Como flotando Toda esa pesadez de tus piernas se va Ya no la necesitamos fuera Se va esa pesadez Se va Ahora estás flotando, flotando como muy ligero, ligero Cada vez más alerta Al aquí A la hora En este lugar en donde estamos Te sientes ligero, en paz Pero sobre todo feliz Muy feliz Haciendo un recuento de todas tus bendiciones Tres Seguimos regresando Cuatro Muy ligero, feliz Cinco Despierta Tengo un clic next Claro Buenos días Buen día ¿Cómo estás? Pensabas que así iba a ser No, 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 la verdad no ¿Cómo te imaginabas? Porque me muerde Sí ¿Cómo te imaginabas que iba a ser? ¿Tienes algún lugar? No No, nada Pero Creo que es lo mejor que me ha pasado Porque ya lo había decidido usted ¿Verdad que sí? Sí ¿Verdad que sí? Cuando las personas decidimos nada más es más fácil Sí Porque es lo mejor Cuénteme más No, es que La mente empieza a trabajar Y si no dice que no Se queda Y continúa todo igual Pero la mente Quiere dejarla trabajar Para que todo fluya ¿Verdad que sí? Sí Para que sea nuestra aliada En los cambios En las mejorías Para nuestra familia Para los muchachos Y los bloqueos Los tiene uno mismo Ajá Por no dejar liberar El pensamiento La energía Después de vivir esta experiencia De experimentar Lo que es estar hablando con la abuela Que ya está fallecida Con el abuelo Que le dice No seas como yo, mijo Yo también así Y que le da el consejo Tan bonito Pero ¿Usted qué Qué comentario Les haría A otros caballeros Que andan por ahí Con armaduras Todas oxidadas Y viejas Es lo más fácil Que pude ver Quitárselo Que no quiere uno Perder La autoridad Pero No tiene nada Que ver eso Con Con el amor Que tienen uno Los hijos Y lo mejor Que pueden hacer Es quitarse ¿Verdad que sí? Sí O sea que Cuando se quiten La armadura Siguen teniendo autoridad Sí Entonces no tiene que ver Una cosa con la otra No tiene que ver Nada más que nosotros Nos confundimos Y creemos que Si somos bien duros Entonces sí Vamos a tener autoridad Ajá Pero pues ya nos dimos cuenta Que esa idea Pues no 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 está funcionando No No está Y nunca ha funcionado Yo creo Yo creo que no Nunca ha funcionado Sí Pedro a mí me parece Que esta sesión Fue muy bonita Ajá Creo que deja Mucho aprendizaje Para los padres Para estos padres Contemporáneos Padres Me refiero A padres de familia Ajá De estos tiempos De que de pronto No saben cómo Tratar a sus hijos O si se ponen Un poquito blandos No Qué tal si se me van A subir al rato Ajá Creo que esta sesión Podría ayudar A esos papás Creo que sí Les puede ayudar Acercarse cada vez más A ellos No por el hecho De que sean Bueno No son No son diferentes Piensan diferente Ajá Y no por eso Lo dejan de querer A uno No por eso Dejan de saber Quién es el papá Así es El papá tiene su lugar Como tal Los amigos Por igual Lo saben definir Y no tenemos Que ponernos letreros Que nos digan Soy tu papá Y soy la autoridad Andele Eso me gusta No necesitamos Porque el lugar Ya está ganado Sí Y eso se fue dando En el transcurso De la vida ¿Verdad? De las cosas De los acontecimientos De las vivencias De los muchachos Entonces si nosotros Nos ponemos Más amorosos Con ellos Eso no nos resta Autoridad Pues no Pero era La idea equivocada Pensaba que Entre más Landito sea Con ellos Más Difícil para mí Pudiera haber sido Controlar Pero no se controla Se educa Eso vuelvo a repetir Me gustó No se controla Se educa Eso es Hay muchos muchachos Que andan solos Por las calles Donde los papás Quieren controlar Pero no hay educación Y entonces se van Con los amigos Se van a las drogas A las adicciones Andan en malos pasos Porque no hay educación Solamente quieren Quieren tener control Que además Pues ya no pueden No es que La única forma De poder tener Una Una educación Y no llamo Escuelas No llamo Escuelas La educación Viene de los padres Y si ellos No intervienen Para Que haya valores Que los hijos Vayan por buen camino Si ellos No hacen nada El hijo No hará nada Y no aprenderá Nada Así es Así es Porque esta vez Ya venimos a aprender A poner en práctica Capacidades Conocimiento Y uno como hijo ¿Cómo lo aprende? Exacto Si no es con la guía Entonces necesitamos No a un controlador Sino a un guía A un guía A un líder Si Eso es bonito ¿No? Si Ya estamos muy inspirados ¿Verdad que si? No lo sé ¿Qué fecha soy? Esto se va a funcionar No lo digo No, pues igual yo creo ¿Qué fecha soy? 30 ¿Y cuánto tiempo 30 de mayo? Ajá Sí, 30 de mayo ¿Cuánto tiempo cree usted Que lleva ahí? Ah, pues no sé Pero se me hizo muy rápido Sí, muy rápido Si usted quiere Continuamos Ah, bueno Yo, ¿cómo cuánto tiempo cree que lleva ahí? No sé Sin sacar las cuentas 40 minutos No sé No, ahora Un poco más de una hora Un poco más de una hora Sí, un poquito más Sí, un poco más de una hora 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 Sí, un poco más de una hora